Completando el pavimento de todo el barrio, es otro barrio más pavimentado. Así que bueno, estamos muy contentos y agradecidos también a los vecinos por acompañarnos en este proceso. Era una laguna, era de seguir en la esquina. Esta es una obra importantísima para este rincón del barrio San Martín, que prácticamente estábamos olvidados nosotros. Este es un progreso para el barrio y para las ciudades.